¡Suscríbete al canal! Acá estamos de nuevo en una nueva edición Y a la noche que estamos, sí, sí, después de tanto, tanto tiempo El mejor Vane del mundo, el señor Soul Y déjenme comentarles algo al respecto de Vane Vane es un héroe muy versátil en cuanto a objetivos Es para mí el que mejor tira torres después de Zoom Y después, bueno, podríamos meter a Popol Porque hay un mito de que Popol es un héroe que se arma de tanque Y que si va de daño no sirve, lo cual totalmente correcto Para mí de tanque es mucho mejor que armarlo full daño En la mayoría de las ocasiones Pero cuando Popol se arma de daño Para mí es el top 2 de mayor daño torres Es una locura Luego de Zoom, bueno, Zoom es imbatible porque tiene 3 clones Pero para mí el top 3 podríamos poner entre Oulus y Vane Cualquiera de esos dos se puede llevar sin duda alguna el premio Ahora sin más, lo dejo en un tínzano gameplay Del mejor Vane del mundo, el rey de los mares Ya no olviden seguirme en las redes sociales Un instalar un grupo de Whatsapp y Discord No olviden seguirme en las redes sociales Cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en las redes sociales Se encuentran en la descripción Siganme en TikTok, te juro que voy Y acá tenemos gente del mejor Vane del mundo El Panasoul Bueno, Bill, emblemas Ahí lo tienen absolutamente todo El niño Top, Silón Vaxia de Rohamer Chicos, ¿sabían que el Vaxia top número 1 del mundo Es un men llamado Solibaxia Que es de Argentina? Me crucé con él 3 veces 3 veces Creo que le gané las 3 Creo que le gané las 3 Y fue hace, recientemente Fue hace unos días Creo que fue a... Pero en una o en dos No fue Vaxia Creo que en una o en dos No fue Vaxia Viene el Panasoul Arriba con un Badang Y podría traerlo al canal, eh Podría traerlo al canal Juega bastante bien El tema es que, claro Para traer un Vaxia al canal Tiene que ser un Vaxia jungla Porque un Vaxia a Rohamer No llama mucho la atención A ver Que Vaxia a Rohamer Es totalmente útil y demás Pero La idea es traer un Vaxia Full agresivo Invasivo Molesto y demás Y no sé si el meneste Juega Vaxia jungla Me parece que no Me parece que no Viene el Panavane Sigue limpiando Sigue farmeando Un poquito más de oro Línea media Don Xavier Uy, Xavier Lo va a agarrar por atrás, eh Si no lo ve Vane Uf, a dormir Sale la bola retri A dormir Sale la bola retri A dormir Tiburón Uf, acá Para el lobby 1-1 La partida 3 Arriba Don Badam Que se puede comer No, Kimmy Pega el rameito rápido Sale yo la info Badam Si no salís A ver No dije nada Badam Espero hasta lo último 10 de 10 10 de 10 Por Badam Chicos Saben que hay una página De Mobile Legends Que está en inglés Pero te dice exactamente Exactamente Que es lo que tenés que hacer Seas del rol Que seas Para lograr Mil de oro Por minuto O sea Matemáticamente hablando Da igual los rivales Da igual tus aliados Que es lo que tenés que farmear Para alcanzar los mil de oro Por minuto Con X héroe Ok Bueno, bueno Buena retrib Buena retrib Se sacó la tortuga 3 Le mete la primera Se lo lleva deleteado Gato para el lobby Tiene segunda Lo tienes abierto Doble aquí Kimmy para el lobby Bueno, se sacó una doble Una tortuga 3 Creo que es 100% worth it Eh Así que Nada Si Me acuerdo Si no háganme acordar Pero si me acuerdo Lo pongo en el comentario fijado Ok Si me acuerdo Lo pongo en el comentario fijado Eh Te muestra Exactamente Que es lo que tienen que hacer Tal línea Para lograr Mil de oro por minuto Con el héroe Que le indiques Por ejemplo Supongamos Una Un mosco Línea de oro Tiene que tener Supongamos Esto repito Es un ejemplo Va a línea de oro Mosco Ok Tiene que limpiar Tiene que limpiar Su línea Una o dos veces No se cuantas veces Era la línea media O en su defecto Dos kills Algo así Eh Me explico como es el tema Más o menos Para lograr tener Mil de oro por minuto En el minuto tanto Creo que el promedio Es minuto Es minuto Nueve Mil de oro Por minuto Así que Está muy bueno A mi la verdad Me llamó mucho la atención Esta página La cual Claramente indica De que Es muy importante O por lo menos Hay mucha más gente Además de nosotros Que no somos Adictos a la cantidad De oro por minuto Que se fijan Esos detalles O sea Si bien el oro por minuto Es un detalle importante Hay mucha gente Que le da importancia Como nosotros Bien bien Le clava al ulti Le clava al ulti La busca Kimi Kimi que retrocede Kimi que escapa Saber que Pobre Va a salir El hombre embarazado El hombre embarazado Pero de van Le va a salir Un calamar de la panza De verdad Porque Ya van Tres veces que lo agarra Tres veces que lo revienta Bien Sansilón Haciendo Lo vio Lo vio Lo vio Lo vio Lo viste caminar Mi pregunta es Lo vimos caminar No vi el minimapa Pero me parece que no Lo vimos caminar a Badang Vieron que paso Ahí se vieron las piernitas Pero en el minimapa No lo vimos Creo Repito En el minimapa No se vio Badang Cuando caminó Por Por Al lado de Bane Pero se veían las piernitas Uy Buen daño Buen daño Buen daño La kill para Baxia Para el pana Baxia Buena ulti Badang Buena ulti Badang Buena ulti Xavier Lo termina deleteando Otra kill más Que se lleva El pana soul Viene En cuanto torres Va Bastante bien En general En general van bien En general van bien Si viene minuto 4 Pero torre de Top con la barra de oro Pusheada Silón Que hace Que hace Silón No no es que de verdad O sea Ven ven que siempre Silón me tiene que hacer enojar Se puso a limpiar un esbirro Cuando tiene 400 esbirros Para limpiar No entiendo su cabeza Como funciona De verdad O sea No lo comprendo Ok lo quería Lo quería Lo quería Lo quería Lo quería Lo quería Y a dormir Y ahora si Popoliño Doble kilo Que pega Por favor Se van El rey del mar Bien A ver Lo que acaba de hacer Silón Que encima después de eso Vaqueo Chicos Totalmente Anti Worthy Totalmente Anti 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 oro Vamos a decirlo de una manera así Claramente le convenía Quedarse a limpiar la línea Pushear la barra de oro Porque le quedaban los últimos segundos De barra de oro Uy Kimi Apareció Kimi Apareció Kimi Que molesta que es una buena Kimi Con una buena build de De ralentización De verdad Una buena Kimi Con una buena build de ralentización Para los héroes Que tengan aumento de velocidad de movimiento Más no tengan Habilidades de mucho desplazamiento Les jode la vida Si tienes un héroe que tiene mucho desplazamiento Por habilidad Ahí ya no Pero para los que Se le aumenta la velocidad de movimiento Como un Oulus Como un Ban Etcétera Kimi va excelente en contra Porque la ralentización que le aplica Es tan grande Que los enemigos No pueden hacer nada Los enemigos No la logran alcanzar nunca Y literalmente Kimi se favorece de eso Viene El Silón No, no Es que Silón está Silón Hermano ¿Tienes algún problema mental? El Silón En plan de Brother Te voy a robar todo No entiendo nada Melissa escribiendo Algo que no tengo ni idea Que escribe Silón sigue siendo jungla Pero Hermano ¿Qué ¿Qué está pasando acá? Ok, va la ulti Va la ulti Va el daño Va el daño Va el daño ¿Qué pega? ¿Dónde pega? La venganza Activa Gatostiño Le mete por el costado Silón Que viene a tratar de cubrir Mientras Badán Le tira su torre Y lo peor sería si se muere Sí, creo que se va a morir O no, o no, o no O viene, viene por el costado Y la ulti De Gatosti Se termina muriendo San Silón San Fedeo Silón Le... Bueno La balita rebotada La balita rebotada La balita rebotada Excelente Silón se dieron cuenta ¿No? Limpió un esbirro En vez de limpiar su línea Luego de eso Casi le roba el blue a Bane Luego de eso Se fue a farmear En vez de a limpiar la línea Luego de eso Vino a medio Uy, le mete daño Le mete daño Buen daño a Xavier La ulti de Badancinho La ulti de Kimi Cae en ulti por todo lado Cae en ulti por todo lado Kimi modo agresiva Melisa que sigue Limpiando tortuga O sea, Melisa Sin ser jungla Arrancó la tortuga Dijo yo con la tortuga Badán que dice No tengo retri Le va a robar la retri Le va a clavar la retri Y le clavo la retri No me clavo la retri Bueno, ahí no es San Silón San Silón que se lleva la kill San Silón que hizo una buena Al fin, al fin una buena Viene O sea Se dieron cuenta Todas las cosas malas Que hizo En un solo minuto No, no Es que de verdad San Silón debe pensar Que se cree jungla, eh Porque, a ver Muchos dirán No, no Lo está ayudando el Bane Mis huevos Lo está ayudando el Bane Si San Silón Se queda al blue Para él Le da exactamente igual O sea No, no No le importa No le importa En lo absoluto Viene Como digo Mobile Legends Más que la habilidad propia De un jugador Acá queda clarísimo Como Mobile Legends Es 90% O al menos 80% Decisiones Que tomes en la partida Pobre Soul, eh Suscríbanse al canal De Soul Eater Que Se le laguea cada nada Se le laguea cada nada Ahí va el ulti Y va el ulti Y va el ulti Y va el daño Y va el daño Y otro legendado Y le conecta Le mete la primera Va la segunda Lo puede deletear La balita Que balita Otra balita Uf Menos mal que el rango De Bane Lo limita Y lo peor es que tiene Un cooldown Pero el cooldown De esa habilidad Es nulo, eh Dos torretazos Que se come 600 Uy, la vida de Xavier La vida de Xavier Y a dormir Xavier Y a dormir Xavier Y la ulti de Kimmy Y la ulti de Kimmy Pero el cooldown De la primera no existe El cooldown De la primera no existe Y va la ulti Y otra ulti Y doble kill Y doble kill Y puede ser la triple Si la quiere o no Balita por acá Otra balita por allá No tiene cooldown No tiene cooldown La primera habilidad Y se va deleteado A manos de Sansilón Sansilón Que mete la primera Se borra Dios mío Es que de verdad, eh Me río para no llorar Me río para no llorar Mete la primera Tiene los tiburoncines Se murieron todos Solamente quedó Muerto de su equipo Sansilón Que raro Bueno, la ulti de Xavier Igual no le hizo mucho daño No le hizo mucho daño Que se va a armar Rugido maléfico Para poder One shotear Ese gatot Aunque se ponga la venganza Aunque se ponga la venganza Ese gatot se va para el lobby 100% Bien Sigue farmeando Y yo me extrañaría Que Silón se vaya al red ¿No? Si Ay Brother 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 No, no, no Es que De verdad A ver Y saben que es lo peor Que Silón no está trolleando ¿Eh? ¿Saben que es lo peor? Que uno Silón no es un bot Dos No está trolleando Y le va la ulti Buena ulti Buena ulti El derribo Y le conecta por el costado Lo van a deletear Lo van a guasotear Pero se lleva la doble kill Triple kill Lo que pega Por favor Shut down La quiere A la Kimmy Kimmy que mete la slow Kimmy que Como dije Es counter De cualquier héroe Que tenga habilidades De velocidad de movimiento Más no de desplazamiento Kimmy es la ideal Para eso Bueno como decía Para mi Para mi Este es el ejemplo Claro De Jugadores Que son peores Que los bots Actualmente La inteligencia Artificial De Mobile Legends Actualmente A día de hoy No hace un año atrás A hoy Es mejor Que El nivel de juego De Silón Es mejor Que el nivel de juego De Silón Y No es que Ah no no Este es un caso Aislado No no Veo Todas las semanas Gente de cualquier Servidor Que juega Peor que un bot Y eso es grave Chicos O sea Por ejemplo Antes En el 2007 Eso no pasaba nunca Pero nunca Nunca Si bien mejoró La yes ¿Verdad? Pero igual ¿Eh? Yo Hoy en día Mítico Mítico honorario Gloria mítica Antes ver En Legend Inmortal Que era el máximo Rango que existía Alguien jugando Peor que un bot Y me parecía No digo que no exista Pero me parecía Mucho más raro Por eso El otro día dije Para mí El nivel de Mobile En general Es como que bajó O mejor dicho El alto elo Hoy en día Es más fácil De llegar Que antes Antes Era como más No sé si la palabra Correcto Ser competitivo Bueno Vane No es que se carga La torre Vane Es que Vaporiza la torre Estilo Aulus Estilo Popolillo Buena ulti de Badán El Badán también Hermano de Silón El Badán Hermano de Silón Viene Igual Ojo 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 Que también Hay otra razón Por la cual puede ser esto Hay mucha gente En el mercado asiático Que compra cuentas No es broma Buen derribo Buen derribo Le cancela la ulti Cae la ulti Activa la venganza Pero el Badancinho Tiene la venganza Don Gatot Le tira para atrás Lo hace que no le puede pegar La bala a Badán Le va a meter la primera Tiene la segunda La balita por el costado Lo termina deleteando Kill para Baxia San Silón ya murió Si, si, si Silón murió No Silón va a bronce Silón va a bronce Si Silón no sale bronce Vendo a mi canal Si Silón no sale bronce Vendo a mi canal Iba a la triple Iba a la triple Ya me venía a venir la triple Iba a la doble Iba a la triple Iba a la triple Le dije a la triple Porque ya me venía a venir Que ese Xavier se va para el lobby Y efectivamente Menos mal que la trampa De Popolinho No se lo permitió Desactiva la trampa De Popolinho Dos bane Y la ulti de Xavier Le peina la cara Popolinho Activa el lobito Ay, ay, el daño Ay, ay, ay Pero Pero lo huelzo Tío What the fuck No, no, no No tiene sentido No tiene sentido Iba a la ulti Iba a la doble Iba a la doble Iba a la doble GG Esto se termina en nada Esto se termina en nada Va a Dan a dormir El primo hermano De San Silón Le mete la primera Se va deleteado Triple kill Y se pisi And me si Para o melor Vane Du mundo GG Máximo daño En BP No hace falta decir Absolutamente nada Pero quiero ver El score de ese Silón Que creo que sacó bronce Si o si, eh 16.1 Score para Vane Y Silón Que no sacó bronce Bueno, tocó vender Al canal Vanda ¿Cuánto ofrecen? GG Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me espero Y nos vemos A la próxima Y como les digo Simple man Ténganse La fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres A brach Chau Pero antes de finalizar Juegos para móvil Para comprar diamantes O cualquier otra moneda De pago De cualquier otro juego Lo único que debes hacer Es registrarte En la página De U7Bike Link en la descripción Luego de eso Vas a seleccionar La cantidad de diamantes O la moneda De pago que quieras Del juego Que desees recargar Y simplemente Llenar los datos Que te pide A continuación La forma De entrega Demora de 15 A 20 minutos Y tiene una puntuación De 4.5 En Truth Pilot De 24.400 Reseñas Ahora sin más Me despido Por el día De hecho de ahí